bienvenidos amigos del canal bueno declaraciones polémicas de diego y es que por lo visto pues comentó algunas frases que lo están acusando tachando de machista y no es para menos dado la repercusión no sólo que ha tenido sino que no sé no sé lo que él dirá espero que pueda decirlo esta semana en el canal que en teoría tenemos una charla y quizás pueda explicarse si es que estaba fuera de contexto o no pero en un principio comentó lo que él ha dicho y la repercusión que ha tenido y es que por lo visto no la le pedía un hijo antes de ir a la isla de las tentaciones y que él no quiso tener el hijo hasta que fuera a la isla de las tentaciones para que una vez que acabase y se comprobase que ella bueno pues le era fiel y quería estar con él pues menos mal que no tuvo un hijo con ella antes de entrar en la isla porque es que si no lo hubiera tenido que mantener pagarle no sé qué no sé cuánto porque ella no quiere trabajar en fin una serie de comentarios machistas que a lo mejor no sé si es eso lo que quiso decir pero lo dijo con lo cual como lo dijo pues yo lo reproduzco aquí la cuestión voy a intentar que esta semana o la semana que viene cuando él pueda se pueda explicar en una pequeña entrevista y pueda aclararnos este asunto tan turbio que están hablando todos no así que nada amigo esta es la noticia me gustaría que dejaré vuestro comentario creéis que lo hizo a posta creéis que estuvo un poco fuera de contexto que quiso decir otra cosa dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube